Un total de 38 estudiantes de enfermería intercultural de Huracán Las Minas están aportando a la salud intercultural de la población de Ciuna y sus comunidades en el Hospital Primario Carlos Centeno, en diferentes áreas y especialidades. Estamos cumpliendo un total de 120 horas presenciales acá en el hospital. Estas prácticas son muy importantes para ellos porque aquí ellos están demostrando sus habilidades, qué habilidades ellos tienen con el paciente. Además de estar en atención directa con el paciente, están en atención indirecta sin paciente. En este aspecto me refiero a los muchachos que están en la central de equipo porque ellos están aprendiendo a manejar cómo se esterilizan los materiales y cómo se esterilizan algunos instrumentos que son utilizados para la cirugía y para diferentes áreas. Los estudiantes de enfermería intercultural explican los conocimientos que están obteniendo y la atención que brindan en el centro asistencial. Me ha tocado atender a embarazadas, cuidados de recién nacidos, a estado de vigilancia de pre-labor, donde se cuida, vigilancia a la madre de su foquito, del bebé, que cuánto tiene, para así llevar a labor de parto. El retiro de sonda folia, administración de medicamentos, después tomar los signos vitales que son constantes y los lavados, los baños de agua fría que se hacen a los pacientes cuando llegan con fiebre, todo eso y después se hace el yeso, un yeso que le hace a los pacientes que quedan con accidente cerebrovascular, que no tienen movilidad. Pues es una experiencia maravillosa porque se comparte con los pacientes, se siente aquel sentimiento, se siente aquello que uno ha aprendido, se va a desempeñarse muy bien porque uno, todo lo que ha vivido en su carrera, es donde en sí hace su práctica. Es muy importante porque ahorita estamos aprendiendo muchas cosas que para mí es muy importante porque lo estamos practicando de esa manera. Los estudiantes son bien valorados por el personal médico del Hospital de Ciuna. Hemos observado que los muchachos se han esforzado muchísimo, han logrado cumplir algunos de sus objetivos y ellos están bajo la vigilancia de los recursos que están en los servicios ya asignados. Huracán continúa formando el talento humano para atender con calidad y calidez a la población del Caribe de Nicaragua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.